Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y como es habitual nos encontramos a través de este medio de comunicación FM Nuestra para desarrollar la columna Mapas para la vida como bien fue anunciado y tomando contacto con la licenciada en psicología Virginia Gawel. Virginia, buen día. Buen día Rosita, aquí estamos con la alegría de estar otra vez en contacto. Igualmente Virginia y además ansiosos por desarrollar un tema que la verdad es bastante complicado me parece. Es complicado y aunque la pregunta está asentada en la experiencia personal que puede que a muchísima, a la mayoría no le suceda lo que plantea nuestra escuchante, creo que sí el problema de fondo que ella plantea nos toca a todos de un modo o de otro. Así que aunque no resuenen con el motivo de la consulta, de la pregunta, lo que está detrás seguro que les va a resonar a todos. Así es. Ahí vamos entonces, Rosita querida. Bien. Estefanía se llama la mujer y dice, mi consulta es, después de planificar toda mi vida hasta hoy para ser madre, casa, familia, trabajo, todo destino para tal fin, me dan la noticia que no podré tener hijos. Y la adopción no es una opción. ¿Cómo replanificar mi vida ahora? Me siento perdida, no sé qué hacer, todo lo que siempre soñé no estará. Y ahora, ¿cómo se sigue? Te mando un cálido abrazo, Estefanía. Gran pregunta. Y ahora, ¿cómo se sigue? De algún modo, todos en algún punto de la vida nos hacemos esta pregunta. Estefanía en verdad es alumna de un curso que estoy dando y cuando todos, no, una buena cantidad de alumnos me mandan preguntas, todas las respondo y alguna vez respondo por aquí, por la columna de radio, porque veo que lo que está preguntando la persona puede ser útil a muchos más con permiso de la persona que pregunta. Así que Estefanía nos dio su pregunta para todos. Los sueños que se derrumban, los sueños no solamente incumplidos. Acá abarcaría sueños incumplidos y sueños que se derrumban. Los sueños incumplidos más tienen que ver con el paso del tiempo. Es algo largo y es algo que al cabo de años nos damos cuenta de que no sucedió. Entonces ahí vemos y decimos no se cumplió nunca. Yo quería viajar por el mundo, yo quería tener mi casa propia, hubiera dado todo por tener una pareja. Y también sueños que se derrumban, que es dentro de esa desilusión el peso de lo que no pudo ser. O sea que ya sabemos que nunca será. Sabemos que nunca será. En el primer caso es una mirada hacia atrás, no fue. En este caso que plantea Estefanía nunca será. Y por lo que ella plantea evidentemente es nunca será. No hay una y si hacemos tal cosa. No hay negociación posible con el hecho. Esto sucede en muchos casos en donde algo incipiente, algo para lo cual uno se prepara, se derrumba. Se derrumba porque el otro se fue, por ejemplo. O sea que uno arma una pareja, tiene un proyecto, la casa, la boda. Y de pronto el otro quizás en corto tiempo se va. Y el sueño no solo no se cumplió, sino que se derrumba ante nuestros ojos. Otras veces lo que sucede es la muerte, la discapacidad. Uno no va a poder hacer eso. O el otro con quien anhelábamos desarrollar una vida, muere. Y esto sucede en papás que han perdido hijos. O sea que dentro de lo que es, por ejemplo, concretamente un papá, una mamá que se les muere un hijo a cualquier edad, sobre todo en la infancia, en la adolescencia, en la primera juventud, está toda la expectativa que había cuando sea grande y cuando le vamos a hablar de esto. Y mira cuando se enamore y esto y lo demás allá. Preferíamos que estuviera tal cosa. Ojalá que tenga clara la vocación. Y de pronto el hijo muere. Y ahí hay dos dolores. Está el dolor de la persona que partió, de ese hijo que partió, pero está el dolor que es el mismo que el de Estefanía, que es duelar lo que nunca va a hacer. Lo que nunca va a hacer. Que es un duelo aparte. En el caso de Estefanía, de hecho, no hay un hijo perdido. Este dolor se da mucho en los duelos perinatales, también se llaman así, cuando hay un aborto espontáneo o un hijo que nace muerto o prematuro y muere. Ahí hay un duelo tremendo también de acompañar esa panza que creció y después todo aquello con lo que rellenamos el futuro, anhelamos el futuro. Inclusive es un futuro justo, es un futuro razonable. No es ir en cohete a la luna, que también sería más que bien si alguien quiere ser astronauta o hacer un crucero por todo el mundo, pero bueno, no pudo llegar a ser. Estefanía nos plantea un duelo muy vital y es muy diferente imaginar una vida sin hijos porque no se quiere tener hijos y que imaginarla teniéndolos y que ese sueño se rompa en mil pedazos. Entonces, duelos que no se cumplieron, duelos por lo que no pudo ser, lo que no sucedió, mirando retrospectivamente y cuando el tiempo ya pasó, esperamos, 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 pero no pasó y ya somos grandes y no pasará, no como lo hemos soñado. Y el sueño está ahí y de pronto un diagnóstico derrumba ese sueño. Los dos implican el duelo del intangible, el duelo de lo que no existió nunca. Pero lo que sí existió, Rosita, es la expectativa de la persona, de que eso fuera a ser así. Entonces, en todo caso, lo que la persona tiene como desafío es elaborar eso que no va a ser. Y va a tener que, hemos hablado muchas veces de retejer el cerebro, va a tener que retejer el cerebro. Un duelo, ahora están preparando justo unas diapositivas para el hospital italiano, voy a dar una clase sobre sueños y duelo, el inconsciente y los duelos. Un duelo es una digestión de algo pesado que hemos comido, algo entonces que va a tardar en ser digerido. Lo que los psicólogos llamamos elaboración, elaborar un duelo, elaborar lo que no podrá ser en este caso, es igual a la digestión. Es una digestión lenta que puede tardar mucho tiempo y en el mientras tanto hay mucho dolor. No hay menos dolor que si eso hubiera sido por la mitad, porque muere todo ese futuro. No va a ser. Y ahí hace falta deshacer, destejer ese futuro increado por la realidad. No, no acontece, no acontecerá. Y ver de qué manera retejemos nuestro cerebro, elaboramos hasta quedar, y el objetivo es este, Estefanía, quedar libre del pesar por lo que no fue. El objetivo es quedar libre del pesar por lo que no fue. Quien no elabora el pesar por lo que no fue, que creo que no será el caso de Estefanía a lo largo del tiempo, porque está haciendo la pregunta, porque está trabajando sobre eso, porque está recibiendo herramientas, podría ser en otro lugar para trabajar sobre eso. En algún momento, Estefi, vas a mirar eso que no fue y comprender que su ausencia pudo generar una vida preciosa que vos no habrías soñado, no habías soñado esta vida. La vida tenía otra cosa preparada. Y cuanto antes la persona pueda trabajar sobre el duelo de lo que no puede ser, más disponible va a estar a ver qué puede hacer con eso que es su preciosa vida, su tiempo, su capacidad de generar proyectos. Y ahí es donde, y alguna vez hemos hablado de esto también, renunciamos, renunciamos a nuestro proyecto. Y renunciar lo escribiría con doble E, renunciamos. El planteo de esta es mi vida, la vuelvo a enunciar. Mi vida es esta, no voy a poder ser mamá. Entonces voy a ver de qué modo. En algún momento, cuando el duelo puede ir elaborándose, yo puedo generar otro planteo de mi vida. No puedo jugar a este juego con las cartas que me tocaron, pero tengo cartas en mi mano. Las voy a poner a jugar a mi favor. No obstante, y antes de pedirte ayuda, Rosita, es muy importante que Estefanía o cualquier persona que retrospectivamente no haya podido cumplir lo que no fue, o se dé cuenta de que sus sueños se derrumban, se dé tiempo para hacer el duelo, porque no está dentro de los duelos menores. No sé qué duelo es menor, pero este no lo es. Perder a veces sueños irracionales, absurdos, de poca monta, puede ser que sean duelos intrascendentes. Pero aquí tenemos un duelo que no es menor. Rosita, ¿me ayudas con esto? Evidentemente, por lo que yo estoy escuchando, aquí es, diría, indispensable o imprescindible tener que duelar, o sea, hacer el proceso de duelar para poder limpiar o descomprimir ese gran dolor que nos produce no poder cumplir un sueño. Y yo lo comparaba, a modo, digamos, de metáfora, como limpiar un lugar que ha tenido algo, sin duda, ¿no? Un espacio, y pensar o elaborar o motivarse qué es lo que va a haber próximamente en ese espacio. Dejar un espacio limpio de lo que había antes y volver a ocuparlo con otra cosa. Me parece preciosa la metáfora. Y cuando esto se da bien, y hay muchísima gente que logra hacer eso, inclusive en duelos tan extremos como la muerte de un hijo, replantea su vida, pero mientras tanto está el crujido de dientes, ¿no? Como se dice. El dolor está, y está bueno asumirlo. Está bien el pesar que siente Estefanía. ¿Qué quiere decir? Está bien, que es lo mejor que le puede pasar ahora, en vez de enmascarar eso, en vez de enmascarar el dolor, atravesarlo. Y eso es ir limpiando. Exactamente. También se le llaman, fíjate vos, ¿no? Tomaste una metáfora, espontáneamente una metáfora muy antigua que refiere a limpiar el recipiente. Y a lo mejor a vos y a más de uno le resuena de los evangelios cuando se dice no puede verterse vino nuevo en odre viejo. O sea que el odre es donde se guarda el vino y si uno pone vino nuevo allí donde se agrió un vino, se va a agriar el siguiente. Entonces hace falta, no se puede tirar el odre en este caso porque el odre es nuestro propio corazón. Pero podemos limpiar lo que vos decís y ver si esto no es, qué es en mi vida. En un duelo como este, o sea yo no conozco a Estefanía, es posible en Estefanía o en otras personas que transiten este duelo específicamente, hace falta a veces darse cuenta de que parte de la pujanza que tenía ese duelo dentro nuestro, quizás en muchas personas no sea propia, quizás sea familiar, quizás sea cultural. O sea, cuando sea grande yo me voy a casar con el amor de mi vida, voy a tener mis hijos, a lo mejor el amor de su vida ya está en la vida de Estefanía, a lo mejor no lo dice ella, a lo mejor ya está la casa, ya está todo, ya está la habitación lista para el niño, pero el niño no va a estar. En estas condiciones es posible que no se le ocurra otra alternativa a Estefanía y no está mal que sea así porque en este momento está limpiando el odre, está limpiando la habitación. Entonces la habitación vacía, el odre vacío, también va a dar otro tipo de dolor porque es la prueba definitiva de que eso no va a ser. Y luego viene un tiempo de espera en donde uno puede ver desde adentro y desde afuera, desde adentro y desde afuera, ¿qué es lo que la vida trae? Lo que la vida trae me refiero con esta expresión tanto a hechos concretos. Supongamos que Estefanía arma una preciosa pareja, desarrolla una preciosa pareja con alguien que tiene hijos y esto se da en tantos casos y termina siendo algo muy entrañable. No hay adopción, pero hay un algo de hecho que va llenando ese aspecto de Estefanía o de la persona que fuere o cualquier otra circunstancia de afuera como esta que acabo de mencionar, pero también puede surgir algo de adentro, una vocación, una situación de servicio, de decir, voy a dedicar el tiempo que hubiera dedicado a tener un hijo, lo voy a dedicar. Por ejemplo, hay lugares que acogen a niños recién nacidos, huérfanos o abandonados, donde hace falta gente que abrace a los chicos, gente que vaya a abrazar niños y me estoy acordando de esto porque hace mucho tiempo un alumno en situación similar a la que pasa Estefanía encontró que ese era el servicio que se sentía llamada a hacer y porque es importante abrazar a los niños, no solamente por el confort emocional que el bebé pueda tener. Se juega la vida. Un niño no abrazado tiene altas posibilidades de no poder sobrevivir. Y te acordás que el doctor Florencio Escardó hace muchos años se dio cuenta de eso, de que el niño no tocado, no acariciado, no abrazado tiene un sistema inmunológico débil y es propenso a morir de lo que él llama hospitalismo. Entonces, abrazar a un niño a medida que va creciendo es muy importante. Y si no es mi niño, entre comillas, puede ser un niño y luego otro y otro y otro. Y ahí hay una pregunta que se resuelve de otra manera, que es ¿qué puedo hacer yo con mi vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Pero otras veces, Rosita, y con esto te paso la aposta, aquí en esto que de un modo simple, en mi decir, convierto en un para qué similar al sueño derrumbado, otras veces el para qué que emerge es muy diferente de ese sueño que no puede ser. Es decir, dado el hecho de que este destino no va a ser en mi vida, voy a rearmar mi situación. Esto sucede también, por ejemplo, cuando acontece una discapacidad, cuando uno pierde una pierna, cuando uno se ve combinado en vez de una prótesis a una silla de ruedas o a cualquier otra cosa. La persona también tiene un duelo. Hay estudios sobre duelos por discapacidad. Entonces, la persona se tiene que pensar de otra manera. Y es tan importante eso que, y acá voy a hacer una metáfora que es un poco cruenta, pero me parece que puede arrojar un poco de luz también. Ayer estaba mirando una serie de médicos en la que un chico joven, a partir de un hecho, pierde media pierna. Y, bueno, tiene que aprender a ver quién es él sin esa pierna, sin esa media pierna. Y el médico, antes de darle el alta, lo lleva a nadar al mar. Y nada con él, los dos vestidos se tiran al agua. Y el chico ve que igual puede nadar. Me parece que esa escena, además de preciosa, está hablándonos de una metáfora. Aún sin esto, yo puedo nadar. Yo puedo hacer cosas que ni me imaginé que podía. Más adelante se ve que el chico también es médico, con su prótesis y todo, es médico y trabaja con ese doctor. Entonces, cuando a una persona le tienen que amputar o por un accidente pierde un brazo, una mano, una pierna, una cosa que sucede es que le duele o le pica la pierna que no tiene. Porque le pica, le pica, digamos, por decirlo así, la zona del cerebro en donde está dibujada esa pierna. En su esquema corporal, en su cerebro, hay un lugar que ocupa neuronalmente esa pierna. Y le pica y poder ver que alguien, por ejemplo, se pone un espejo para que pareciera ser que la izquierda reflejada en el espejo fuese la derecha, se rasca el espejo y la persona experimenta alivio. Aún sabiendo que lo que está pasando es que es un espejo, que su pierna derecha no existe, etcétera, etcétera, el cerebro genera la sensación de alivio. Tan real es en el cerebro aquello perdido. Entonces, no es menos concreto un sueño derrumbado que esa pierna que se pierde. A ese fenómeno se le llama miembro fantasma. Hay sueños fantasma dentro nuestro en este sentido. Y necesitamos calmarnos y empezar a encontrar dentro nuestro ese cuerpo al que le falta un pedazo, en el caso de una discapacidad física. Y ver quién puedo ser yo sin esto. Y ver que puedo ser muchísimas cosas sin esto. Entonces, el camino natural de una persona que vive lo que está viviendo Estefanía es duelar lo que no fue. Entonces, para un día, llegar a un punto en donde siente que la habitación está limpia, el odre está limpio y está en condiciones de recibir vino nuevo. Entonces, puede ser que lo traiga a la vida, como decía recién, o puede ser que nazca de la interioridad de Estefanía. Por ejemplo, el impulso de esa carrera que yo no hubiese hecho porque iba a ser mamá a tiempo completo porque era lo que amaba. Pues voy a hacer una carrera. Y a lo mejor elige medicina y pediatría. No lo sé. Pero sería una posibilidad. Sería una posibilidad. ¿Qué voy a hacer con esta porción de tiempo que tengo, que puede ser muy larga? Voy a hacer con esto algo que valga la pena y la alegría, Rosita. Contame, por favor, ¿qué te inspira todo esto? Me inspira justamente a pensar que los humanos somos un poco reacios al duelo. Me da esa impresión que somos reacios al duelo, a procesar ese dolor que nos está carcomiendo las entrañas y entonces no podemos superar ese paso. Creo que, bueno, has hablado tantas veces de duelo y no solamente por la muerte de alguna persona o porque alguien se fue o porque no fue lo que uno soñaba, como el caso de Estefanía. Pero me da la impresión que ese es el trabajo que más nos cuesta hacer o es el punto que más nos cuesta atravesar. El hecho de decir, tengo que duelar, tengo que procesar lo que me está pasando. Sí, fíjate vos que así como hoy se hace una analogía entre el trabajo de duelo y el trabajo de parto. Cuando éramos chicas, los chicos nacían nada más y la mujer pujaba, lloraba y luego reía. Más o menos era así. Luego se le fue llamando a eso, trabajo de parto, y se encontró que era mejor cierta postura, se encontró que era mejor empezar a pujar cuando había tanta dilatación y el trabajo de parto inclusive luego incluyó al varón que es el progenitor de esa criatura y entre los dos pujan, etcétera, etcétera. Hoy en día se homologa eso al trabajo de duelo. El duelo per se acontece por sí solo, como algo natural del psiquismo. Pero podemos disponernos a, uno, ayudar a que sea, por ejemplo, en un proceso terapéutico, con alguien que nos acompañe a ver lo que nos pasa y a reconstruir nuestra concepción de lo que nuestra vida será. Y también el trabajo de duelo va a implicar no esquivarlo, no quedarse chapoteando en él todo el día, pero si la persona es propensa a evitar reconocer que está en pleno dolor por eso y decir, bueno, nada, listo, hago una carrera, no puedo tener hijos, ¿sabés qué? No me importa. No hay problema, mi prima tampoco tiene hijos y viajó por el mundo, voy a hacer una carrera. Si esto, largamente acariciado, es dado de baja en un solo plumazo, es sospechable que suceda lo que vos estás mencionando que es muy importante. No se puede evitar el duelo. Estaba construyendo mis diapositivas, diseñando mis diapositivas para esta clase que contaba y encontré unas fotos de una niña en Irak que dibujó a su mamá con un tiza en el suelo, con el pañuelo en el cuello y la cabeza protegida por ese pañuelo y luego de dibujarla se quitó los zapatitos y se acostó en la panza de esa mamá dibujada en el suelo, que ya no está. Y encontré también en el mismo espacio imágenes de un perrito acostado sobre la mamá que había sido atrapalada por un coche y al día siguiente otra vez y al día siguiente otra vez. O sea, inclusive como mamíferos, todos los mamíferos experimentan duelo y van experimentándolo hasta que lo pueden, ojalá, resolver. Nosotros somos, además de personas complejas, humanitos mamíferos, de modo que el duelo es natural por aquello perdido. En el caso nuestro es el duelo de eso abstracto que es el futuro y que a lo mejor un animalito no tiene. La vaca duela a su ternero cuando se lo llevan para sacarle la leche, pero no tiene seguramente, hasta donde se sabe, un concepto complejo de su futuro. Nosotros somos animalitos complejos que duelamos lo que no fue o lo que nunca va a ser. Sin embargo, existe vida después del duelo. En lo personal tomo la mirada transpersonal, cacofónicamente hablando. ¿Qué significa eso? Que ante lo que no fue en mi vida entiendo que no fue para que lo que fue sea. Lo que no fue, no fue para que lo que hoy es, sea. Y lo que yo anhelaba para mi vida fue tremendo dolor no tenerlo e intentarlo una y otra vez, que en mi caso no eran hijos porque no era una vocación que yo tenía. Y hoy en día veo a esta edad, ya he pasado los 60, lo bien que fue que no fuera. Y me agradezco haber tomado la oportunidad de que no siendo lo que no fue, haya hecho yo que fuese lo que fue. Esto que parece un trabalenguas. ¿Qué es esto que hago contigo? ¿Qué es esto que desarrollo en mi vocación? ¿Qué son los amigos que mi vocación y mi profesión me traen? Amigos enormes de hierro, preciosos, viajes, un montón de cosas preciosas que no son meramente trabajar, que lo hago con mucho gusto, sino la felicidad cotidiana de estar cumpliendo algo en el mundo que me hace feliz a mí y suele ser útil para otros. Así que creo que Estefanía vas a encontrar tu para qué, pero además más adelante vas a encontrar el por qué. Así que mientras tanto, trabajo de duelo para que el parto, que también lo es un duelo, de la nueva Estefanía, de la nueva persona de quien se siente hoy convocada por esta columna, sea y sea un parto feliz. Y recomiendo un libro hoy que se llama Cuando todo se derrumba. Es de una monja budista que se llama Pema Chodrom. No importa si no recuerdan el nombre de ella. Si ponen libro cuando todo se derrumba y lo googlean, van a poder conseguirlo. Está en edición vigente todavía. Es un libro extraordinario que es de una monja budista pero occidental que nos permite ver con otra mirada esto que es el proyecto que no fue y que se derrumba. Así que Rosita, con lo que se derrumba reciclamos y hacemos algo bonito. Así es. Así es efectivamente, Virginia, como quien se sienta y posa la mirada en algo que quiere encontrar o reconocer algo nuevo. No tenerle miedo a lo desconocido, a lo que vendrá. Sí. Muy importante esto que decís. El vino nuevo. El vino nuevo. Así que el vino de hecho uno pisa la uva, elige la uva, pisa la uva, guarda eso en una botella o en un odre o lo que sea. Pero el vino se hace solo. El vino acontece. Es como un milagro. La uva sabe cómo hacer el vino. Nuestro inconsciente sabe qué mensajes darnos para la vida que tiene preparada para nosotros. Y si somos trabajadores de nosotros mismos, más prontamente podemos escuchar eso y darle espacio. Rosita, gracias, gracias y gracias Estefanía por confiarnos en algo tan íntimo y tan universal. Gracias a nuestros escuchantes, a Mario Luis Gawel que edita el sonido y a Dante Rodríguez Ragazzini que es quien lo sube a todos los canales en YouTube van a tener posibilidad de reescuchar esto y les pido que compartan al pie sus experiencias sobre cada tema porque los leemos Rosita y yo y es hermoso una comunidad de aprendizaje como la que hemos creado. La verdad que sí. Gracias Virginia, que sea un día amable. Ojalá, ojalá para todos, para vos también. Un beso grandísimo. Igualmente Virginia, hasta la próxima. Hasta la próxima. Virginia Gawel compartiendo con nosotros como es habitual, ¿no es cierto?, frente a una platea imaginaria, si se quiere, pero que es real y que están del otro lado del receptor. De cualquier forma que llegue, ya sea a través de las plataformas digitales o a través de la frecuencia, esto es FM nuestra y Mapas para la Vida que está llegando a su final. No sin antes recordarle a los que quieran proponer algún tema que deben comunicarse al más 54 9 23 23 52 64 97. Ahora sí, llegamos al final. Solo por hoy de Mapas para la Vida. Gracias.